Desde mi alma brota una alabanza, aleluya al Cordero. Desde mi alma brota una alabanza, aleluya al Cordero. En un lado, Dios eterno, Cristo el Señor, mi Salvador. Ante Ti yo me rindo, ante Ti yo me entrego, mi Salvador. A Ti Ti yo me rindo y a Ti Ti yo me entrego, mi Salvador. Amén. Amén. Gracias por ver el video.